Calcula la apotema de un pentágono regular de lado 20 y radio 15 Entonces dibujamos un pentágono Regular quiere decir que tiene todos los lados iguales, no que lo dibuje regular Entonces Te dan el lado que es 20 y el radio que es la distancia del centro no de los vértices que mide 15 Entonces este lado también mide 20 y si quiero calcular la altura que es la apotema me quedo con este lado del lado que mide la mitad que es 10 Entonces me hago un pitágora rápidamente con la hipotenusa y el lado y me queda 15 al cuadrado Uy, porque he puesto aquí el cuadrado Igual a x al cuadrado más 10 al cuadrado 15 al cuadrado es 225 es igual a x al cuadrado más 100 Paso 100 restando Me queda 125 igual a x al cuadrado Por tanto, x es igual a la raíz de 125 que es 11,18 Ojo cuidado Ojo cuidado Eh... web Imagínate que te piden el área El área es perímetro por apotema partido 2 Entonces el área de este pentágono sería el perímetro que sería 20 por 5 Tiene 5 lados de 20 centímetros Por apotema que hemos visto que vale 11,18 partido 2 Y ya está Y da 559 Si son centímetros Centímetros cuadrados He puesto aquí perímetro Tío, es área Se me va, se me va 129